Tras la respuesta recibida, la Secretaría de Salud incrementó a dos las unidades móviles piloto para la detección gratuita de casos de COVID-19, mismas que se ubican a un costado del Palacio de Gobierno. Manuela Flores aprovechó la cercanía de su domicilio ubicado en San Gabriel, Coautla, y no dejó pasar la oportunidad de hacerse la prueba para su seguridad y la de su familia. Está haciendo una buena labor el gobierno para que nosotros tengamos la facilidad de ponernos al tanto de nuestra salud. Después de entregar su muestra de saliva para que sea valorada bajo el procedimiento de secuenciación del genoma completo, avalado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, Gloria Sara García mencionó que acudió junto con su hija luego de que algunos familiares dieron positivo a COVID. Es algo responsable porque estuvimos en contacto con personas con COVID y dieron positivo, entonces decidimos venir a hacer la prueba. Está yendo a clases presenciales y no queremos infectar a otras personas si es que llegáramos a tener el virus. Estas pruebas se realizan de manera gratuita, lo que contribuye a la economía familiar, pues en un laboratorio privado el costo sería alto, como señaló Gilberto García. Vamos a participar en un evento la semana próxima, entonces nos dijeron que teníamos que tener la prueba y nos dijeron que aquí en la capital clascalteca lo estaban haciendo de manera gratuita. Es una medida muy acertada, dado que en laboratorios privados pues tiene un costo no tan elevado, pero pues sí que afecta a la economía. La unidad piloto realiza alrededor de 300 pruebas rápidas diarias en un horario de 8.30 de la mañana a las 2 de la tarde, en donde se siguen los protocolos sanitarios y se conoce el resultado en 24 horas. Para Hora Noticias, Lorena Temolcín.